A lo mejor lo que nos hacía falta para despertar era eso, que Pedro Sánchez en el colmo de su despropósito utilizara la Policía Nacional para que se volviera contra los propios ciudadanos. Atentos a la desinformación que se viene ahora, porque obviamente va a haber elementos de extrema derecha liándola. Va a haber gente con banderas anticonstitucionales o preconstitucionales, mejor dicho. Espero que no haya temas de violencia, porque la gente normal, el abuelito al que gasearon, las chicas a las que cogieron el portal y las molieron a palos, la gente normal que fue a la manifestación y cuando ya se había disuelto los corrotearon y los dieron de palos con la porra, esa gente no es un problema. Espero que no haya agentes infiltrados causando violencia para disolver la manifestación desde dentro. Que sea una manifestación pacífica y que si finalmente algunos policías deciden obedecer a los políticos para que utilicen la violencia contra gente pacífica, que la gente pacífica pongamos la cara para que nos partan la cara o que nos protejamos y nos tiramos al suelo y que por lo menos una cámara de vídeo esté grabando a alguien indefenso por un policía que no estuvo a la altura de las circunstancias. Como decía Dani Esteve, yo también apoyo, he apoyado y seguiré apoyando a la policía, a la guardia civil y policía. Creo que son las personas que están en contacto con la realidad mucho más que nosotros. Creo que son gente que tienen un gran sentido del deber, de la vocación, del sacrificio y así lo demuestran. Creo que son los primeros que sufren los malos manejos de la casta política y creo que ahora están en una encrucijada como pocas. Pocos ciudadanos ahora mismo están en la tesidura entre complicarse mucho la vida o bien obedecer y golpear a gente inocente y que los policías sean utilizados con objeto de disolver una manifestación de carácter político, simplemente reivindicativo. Yo estoy seguro que muchos policías se unirían a la manifestación, pero en vista de lo que ocurrió ayer, espero y deseo que muchos policías cobren conciencia del momento crítico en el que estamos y practiquen la desobediencia civil ante mandos políticos que son corruptos, que son gente que no tienen ningún tipo de límite moral y que están dispuestos a hundir a nuestro país con tal de estar un día más pisando la moqueta.